La Biblia es como el martillo que parte las rogantos El lámpara que alumbra el camino que lleva a Dios La Biblia es como espejo, por cuerpo ver mi mar De Dios el Padre celestial, el libro sin igual Semilla que germina cuando es mi corazón Es como pan y leche que en mi tentación Como aguas que las manchan, la variedad de nuestra vida ideal De Dios el Padre celestial, el libro sin igual Cual fiel es la palabra bendita de nuestro Dios Es fuego que consume al que no oyes santa voz Espada de dos filos, el árbitro un arsenal De Dios el Padre celestial, el libro sin igual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!